Santiago Mayo, felicitaciones, el más rápido del primer entrenamiento del TC2000 un buen arranque parcial pensando en una jornada que se trabaja con el piloto invitado que es tu hermano Sí, qué tal, muchas gracias, la verdad que sí, arrancamos con el pie derecho sabíamos que estábamos para estar adelante acá en el cabalén el auto estaba muy firme en las últimas carreras, si bien no fuimos protagonistas en las últimas pero bueno, sabíamos que el auto estaba, el equipo había hecho una prueba con el Super acá y habían funcionado muy bien, así que tenemos esperanza de que vamos a andar muy bien es importante arrancar con el pie derecho, un golpe anímico muy bueno y también nos deja tranquilos para lo que quede, el fin de semana ahora queda compartir un poco de información con mi hermano y bueno, brindarle la información necesaria para cuando salga la pista y tratar de mantenernos ahí arriba que es lo importante ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones que te transmitió el auto en este contacto con la pista? No, muy bueno, el auto fue muy contundente, muy firme en todos los sectores aquí es importante combinar lo rápido y lo lento así que pudimos hacer una buena combinación y fuimos rápidos en ambos sectores así que bueno, contento con eso ¿Algún cambio que prepares para lo que va a ser el segundo entrenamiento junto con tu hermano? No, mirá, como te digo, estuvimos muy conformes, no vimos nada raro en el auto no necesitamos probar nada, estando así de firme así que bueno, probaremos ahora a ver qué sensaciones tiene mi hermano y en base a eso estudiaremos algún tipo de cambio y lo probaremos en el último entrenamiento Santiago, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de este sábado Dale, muchas gracias, saludo a la gente de Mundo Sport y agradecido a todo el equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!